Y a partir del 92, que ya tuve videocasetera, empecé a grabar cada juego de Tigres. O sea, ya son 31 años, donde tengo todos los partidos completos. Tigres no surge en 1960, surge en el 67. Los Tigres del 60 fue la franquicia prestada de Jabat. Tigres la regresa. Y ya, se acabó, ese Tigres se acabó. El primer clásico, el primer juego en primera edición, ese 3-3, es el Tigres en otro nivel económico, futbolístico, y fue una cosa de mucho pundonor. Enrique Frech, Alejandro Izquierdo, José Luis Puente, Rodolfo Montoya, Judo Arraso, Temanzotti, José Luis Brizuela. Todos ellos forjaron un cimiento y son la base del nacimiento de Tigres. Sí, con pistola en la cancha. Al Che Gómez hay varias versiones, pero una es que el árbitro le pidió que ya no saliera al segundo tiempo. A mucha hombría, que por cierto, esa fue la única vez que Tomás Boy dirigió a Tigres. Estuvo en la banca Tomás Boy en los tiempos extras. Ya había salido de cambio y dirigió a Tigres, como nunca pasó después. Ya el 82 fue impresionante. Decía Todd que nada más el Papa les ganó en recepción. Desde el aeropuerto hasta la macroplaza que estaba en construcción, ¿verdad? O sea, fue una cosa impresionante. Pues como dijo Milog, es que este equipo nació grande, ¿verdad? Los que manejan el equipo lo están dimensionando. Mucho tiempo no llegaban a dimensionar lo que tenían en las manos. Ya lo están dimensionando. Toda la vida yo creo que mucha gente que me conoce, si escucha hablar de Tigres, pues a lo mejor piensa un poquito en mí, ¿verdad? Eso así es. José Luis, bienvenido. Muchas gracias por el tiempo de andar por acá en el podcast. Estoy muy contento con tu visita. Hay varios amigos que ahorita te los menciono que me dijeron, tienes que invitar a José Luis porque tiene muchas cosas que contar. Así es que bienvenido. Gracias, gracias. Sí, me habían comentado algo. Estaba esperando la llamada. Pues ya, ya se dio por fin. Te agradezco mucho. Tengo un amigo que siempre lo escucho decir que el tiempo es un recurso muy valioso. Si es que te agradezco que estén aquí. Sobre todo por ahí de repente las cosillas que se me atravesaron al principio. Pero pues ya estamos aquí listos para platicar. Como te comentaba en la llamada, este espacio es para conocer la vida del invitado y lo que hace por los Tigres o lo que ha hecho, ¿no? Y el caminito tradicional siempre iniciamos porque el invitado es Tigre. Nos ha pasado que porque crecieron en un barrio donde todo mundo era Tigre. Porque tenían papás que trabajaban en la universidad. O una mamá maestra, o un tío que lo llevó por primera vez. Incluso hubo gente que lo llevaron a los dos estadios y el otro estadio no le gustó. Y ya nos cuentan el por qué. En tu caso, ¿por qué nace la pasión por los Tigres? Yo, mi papá me llevó primero a ver al Monterrey. Él era aficionado a Monterrey, ahora es de Tigres. Él tiene 92 años y ya le va a Tigres. Él me llevó, yo creo que era el 73 o el 74 al estadio universitario a ver a Monterrey. Monterrey-Chivas, me acuerdo muy bien. Y bueno, siempre me gustó el fútbol y disfruté el partido. De hecho, Milton Carlos se puede decir que fue mi primer ídolo. Pero yo sin ser aficionado de Monterrey. Empiezo a escuchar de Tigres, que hacían de Tigres, que mis vecinos van al juego aquel del terror en Guadalajara cuando ascendieron y que al señor lo golpearon con una botella o con una bandera. Y luego el campeonato de copa. Y empiezo a ver los colores y empiezo a ver los jugadores. Y bueno, pues ya empiezo a decidir que yo le iba a Tigres. Y fue, no sé si los colores, no sé si el modo y el tipo del ascenso, la forma del campeonato de copa, que era un hecho desconocido por estos lados. Y eso ya, a partir de ahí ya, indiscutiblemente fui Tigre. Aunque tengo un tío que me llevaba a ver el Monterrey. De hecho, estuve en aquella semifinal contra la UDG. Pero ya como Tigre. Y también con él iba a ver Clásicos y mi papá ya me siguió llevando a ver a Tigres. Y ahora sí que ya un poco después, pues solos, nos íbamos todos los niños de ese entonces a ver a aquellos grandes Tigres del 77, 78. Ajá, que decían también como esta onda, y creo que lo platicamos con Julián la vez que estuvo en el podcast, como de las cosas que de alguna manera que estuviera ahí el Monterrey también ayudó a que la gente tuviera como una comparativa de cómo era el ambiente con uno, cómo era el ambiente con otro, que era preliminar, ¿no? O sea, primero jugaba Tigres y luego jugaba en Monterrey. Entonces la gente, al darse el espacio de ver a los dos, dijo, no, yo mejor voy para el otro barco, ¿no? Sí. Este, ¿y qué veías ahí, por ejemplo, de diferencias? O sea, ¿qué te cautivó del universitario siendo que pudiste ver que estaban los dos también? Sí, me hubiera sido más cómodo ser rayado, porque hubiera tenido más acceso a ir a ver a rayados. Pues la pasión, la pasión, la garra, la entrega, las ganas, que todavía lo vemos, ¿verdad? Hay dos grandes planteles en este momento, pero hay una diferencia en temperamento y en carácter y en eso. Y en aquel entonces yo creo que más. Monterrey un gran equipo, grandes jugadores, pero Tigres, pues con una garra y una... El primer clásico, el primer juego en primera división, ese 3-3, ¿verdad? Tigres en otro nivel económico, futbolístico, y fue una cosa de mucho punto honor. Entonces esa garra, esa pasión. Sí. Sin pasión no hay nada. Claro, que de hecho también por ahí veía en tus redes como de esta sorpresa que tiene Tigres, cuando eliminan a Monterrey como en los cuartos, y luego que le hacen llamar como que el hermano menor vino a defender, ¿no? Al hermano mayor, a dar cátedra, y por ahí pues creo que es en el tema este de la Copa, ¿no? Sí, bueno, eso recuerdo muy bien hasta el 81-82, el América, en cuartos de final elimina a Monterrey, y Tigres elimina al América en semifinal. En la Copa no recuerdo bien, pero sí, fue un camino... Y en la Liga no iba bien, pero sí un muy buen equipo, muy balanceado, muy correcto, con el primer gran central, un central que la mayor parte de la gente no se acuerda, que es Roberto Rogeleyar, que era un ícono en Boca, y fue el primer gran central de una playa de centrales extranjeros que ha tenido Tigres. Sí. Washington Oliveira era un jugador muy vistoso, muy bueno, y pues el que dirigía, Raimundo José Correa Lola. Claro. Oye, dentro de esta pasión por los Tigres, ¿cuándo empieza tu gusto, o por qué te empieza a llamar la atención el querer documentar las cosas? Esto también te lo pregunto por esta onda de... que te decía del tiempo, ¿no? Y al final el trabajo que tú haces documentando y teniendo como una colección de videos e incluso compartiéndola a la gente para que aprenda más de la historia de Tigres, pues se traduce en tiempo. Entonces, ¿cómo inició esto? O sea, ¿viene también por algo familiar o cómo fue? No, yo llegó el momento en que empiezas a añorar aquellos Tigres del 77, 78, 78, 79, que fue uno de los mejores cuadros, y dije, pues yo quería, yo quisiera haber tenido imágenes, quisiera tener imágenes más, hay muy pocas, de esta temporada, de Mantegaza, más de Barbadillo, esto, ni Roberto Gómez Junco tiene todos los goles que metió. Así de increíble es la falta de... Entonces llegó el momento en que yo dije, yo ya no quiero que me pase eso. Y a partir del 92, que ya tuve videocasetera, en 90, 91, pero ya formalmente del 92, empecé a grabar que era Juego de Tigres. O sea, ya son 31 años. Con casi todos los juegos, a lo mejor un 95%, o al 100% hay temporadas completas, donde tengo todos los partidos completos. Amistosos, Liga, obviamente, Liguilla, Libertadores, Copa, todo. Sí, todo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, estoy... Quiero hacer un video de puras atajadas de Nahuel desde que llegó. Puros segmentos, puros TikToks de puras atajadas de Nahuel desde el 2014 que llegó. Hice, en 2006, hice un video para Walter Gaitán con sus 80 goles. Al final, no sé si se lo dieron o no, pero yo tengo el video. Son 80 goles. A lo mejor me falta uno o dos. Hice un video para Ziboldi. A Ziboldi lo conocí en el 2003 en el gimnasio olímpico y le hice dos videos de seis horas de puras jugadas de él. De Tigres, de la selección uruguaya. Puras participaciones de él. Acciones individuales de él. Y se los entregué. Eran VHS. Le entregué también a Claudio Núñez un video. Pero olvídate, es un trabajo... Ahora, lo que hago es grabar o dejar grabando o mi familia me ayuda. Grábame esto, lo otro. Todavía me acaban de llegar unos discos para grabar. Todavía ando en disco, en DVD. Y no, pues, quiero hacer puras jugadas de Lucas Lobos, o sea, de Hugo Ayala. Hugo Ayala es un jugador, un jugadorazo que quisiera... Que tengo todo el material, todos los partidos desde el 2010 que llegó para hacer puras jugadas de él. Cosa que no puedo hacer de Batoclete. Tengo algunas cosas. Mantegaza tengo algunas cosas. Pilar, todos ellos. Pero, es esa necesidad de tener para hacer como lo quieras editar, como lo quieras poner. Eso surgió ahí en el 92. Con ganas. De hecho, pues, la gente que actualmente usan las redes hablando del TikTok, pues, ahora lo hacen directamente en el celular. Hay una aplicación que se llama CapCut que te ayuda a eso. Y a veces, para sacar un video de un minuto, para encapsular todo en un minuto, andas ahí batallando y es bastante tiempo. Ya me imagino ahora elegir las jugadas en los partidos, juntarlas en un mismo espacio. Si nos puedes compartir un poco de ese proceso, a lo mejor, como era antes en lo VHS y ahora, como es el proceso en el tema digital y en el DVD. Bueno, te digo, yo me quedo en el DVD. Yo estoy hasta ahí. Yo sé que hay una parte digital. Es un paso que necesito dar ya. Pero VHS, pues, tengo muchísimos. No sé cuántos sean, pero son muchos. O sea, por VHS son seis horas. Entonces, ahí hay veces que vienen tres juegos o vienen dos o viene uno. pero antes que tenía más posibilidad pues grababa fútbol al día y la peña futbolística y pasión futbolera y acción y deporte B y todo eso. O sea, ahora ya más en el DVD pues es el juego de dos horas. Punto. Entonces, tengo acomodados por temporada y voy pues al corriente totalmente. Sé que necesito pasar al VHS y para el momento de digitalizar poder trabajar, poder hacer ediciones y todo eso. Pero voy, te digo, voy en VHS. Muy bien. Oye, ¿y recuerdas dentro de estas ganas de hacer esta documentación que dices, oye, es que yo quiero tener al alcance todo esto? Hay un equipo en específico de una temporada específica o de algún partido o de una final que haya sido como el botón de iniciar esto de decir, ah, me gusta y que te emocionara, ¿no? Que a partir de ahí fuera... Yo recuerdo que pasó esto y de ahí quise empezar a documentar. No, yo iba en el tema de la era de Reynoso, la segunda temporada ya para la tercera temporada de Reynoso ya tuve, ya tengo la mayoría de los juegos y bueno, como te digo, quise, quise al menos a partir de ahí empezar a tener. No, no había algo en especial, llegó Almaguer, llegó, llegó Almaguer sobre todo en esa temporada. Es cuando tengo más documentado y para atrás, pues, ahora sí que todo lo que he podido captar de programas de especiales, de documentos, pero no, no hubo. Lo que sí te puedo decir, pensé que la pregunta era algo que valore más, pues bueno, pues están todas las temporadas, pero por ejemplo, me encanta ver juegos de la temporada de Pumpido. Me encanta ver, bueno, son mis equipos de Tigres favoritos, el de Pumpido, el de Tigres del 2017, el de la apertura del 2017, que se corona brillantemente, por el tipo de plantel, por lo completo del equipo, por lo balanceado, eso lo disfruto mucho. Momentos, hay momentos muy brillantes y muy emocionantes, pero ahora sí que me doy lujo, por ejemplo, el otro día publiqué algo, dije, se me apetece poner el juego cuando debutó Nahuel. 2014. Contra el Atlas en Guadalajara. Y bueno, pues nada más voy, ahora sí que recurro al tomo y lo pongo así, así, Gignac, yo sé que hay ediciones de los goles y bueno, yo me iría a otras jugadas brillantes que ha hecho y que no fueron gol. Claro. O participaciones, eso también quiero hacer, pero bueno, pues sí es tiempo. Incluso también como cuando vuelves a ver otra, una vez más una película y que dices, ahora le quiero poner atención a esta otra parte que no estaba viendo cuando la vi la primera vez, creo que también sería interesante previo a un gol, cómo se mueve en el jugador, cómo entra Guiñá, cómo se quita la marca, cómo se acomoda para el remate, pues ya sabes todo lo impresionante de goles que ha hecho de todos tipos. Sí, y todo lo que rodea, hace rato en la mañana estaba viendo con mi esposa un TikTok de un gol a Cruz Azul precisamente y lo anota, empata, tires al último minuto y se ve que traía un pique muy fuerte con Corona y con los jugadores de Cruz Azul después del gol los reta y les dice en pocas palabras pues me hacen los mandados, vamos a decirlo así, todo lo que rodea, todo lo que rodea y cosas que a lo mejor el día a día o el tiempo o la premura o la prisa no te deja ver y observar ciertas cosas como ese gol reciente de Gignac en la jugada de Córdoba, verdad que eso hay que estarlo viendo, hay que estarlo viendo de diferentes tomas porque es una es una maniobra perfecta, completa. Claro, que incluso también te hace como no hacer menos a un rival, creo, o sea, porque pasa que ahora no, que Tigres Puebla, ah, como que la gente contra Puebla, así, pero tú me imagino que al tener toda esta documentación puedes traer del pasado un recuerdo ah, pasó esto, hubo un gol especial, fue la primera vez que metió gol a alguien o un gol de cierto tipo, entonces, creo que también eso te hace darle valor en general a un partido de Tigres como debería de ser en realidad, ¿no? Me pareció un recuerdo en Facebook del año, creo que lo publiqué el año anterior donde acostumbro poner una sección donde dice un día como hoy en la historia Tigre o algo así, entonces, puse un juego de Tigres dirigido en el 2008 por el Tolo Gallego contra los Tecos de Menotti, entonces, se encuentran Menotti y el Tolo Gallego campeones mundiales del 78, ¿verdad? Pero, con toda su documentación, o sea, imágenes, la ficha técnica del partido, fotografías, todo, creo que estamos muy cortos en la calidad del periodismo actualmente y todo es nice and easy, todo es muy superficial y muchos errores, se cometen grandes errores, un desconocimiento de la historia, corta, a corto plazo y a largo plazo olvídate menos, no. Claro, es que, bueno, creo que ahorita en estos tiempos se busca la reacción rápida, el like, el vamos a hacernos virales, a huevo, pensar en que lo que estoy haciendo tiene que ser viral, ¿no? Sí, darle como una profundidad, creo. una inmediatez, una inmediatez, este, mucho, mucha basura que para llenar espacios o para los likes o para publicar a destajo. Claro. Te comentaba que estuve participando en Solo Tigres hace como 10 años cuando empezaba. Sí. y pues muy bien y yo metía historia y metía muchas cosas pero tenía que publicar tantos posts por semana y pues yo trabajo en otra cosa, me dedico a otra cosa y no entiendo eso. O sea, ¿por qué? Porque hay que preparar las cosas y tienes que cinco posts por semana, pues ¿qué vas a hacer? Pues vas a hacer cosas superficiales. Claro. O, o estar concentrado totalmente en eso, ¿verdad? Que pues no, ¿de qué vives, ¿no? Sí. Que vive la familia, pues no, no se puede, no se puede. Entonces, falta mucha calidad y yo le llamo rigor. Hay que meterle rigor a las notas. Sí. Pues en general, ¿no? Porque incluso también este tema de la información y la historia pues viene recayendo o en publicaciones o en revistas o en libros como te comentaba el día que echamos la llamada. Este, y en esta parte de la historia y que dices que incluso hay algunas cosas ahí que pues no se saben tanto o que ves como un poco de errores. Si nos vamos como aquí yo me voy a agarrar a preguntar como si fuera clase. Si nos vamos como en épocas, en décadas de los tigres, empezando por el inicio, ¿qué nos puedes compartir de eso? O sea, porque incluso hay por ahí como una discusión que de las franquicias que no es la misma, o sea, empezando por ahí, ¿cómo va la historia de los tigres? Bueno, pues es un error tremendo la conmemoración de los 60 años de tigres porque tigres no surge en 1960, surge en el 67. Los tigres del 60 fue la franquicia prestada de Jabatos. Tigre la regresa y ya, se acabó, ese tigres se acabó. En el 67 está listo el estadio pero no tiene equipo. Buscan una franquicia que es la actual franquicia, pero la otra franquicia de Jabatos viene y coexisten la de tigres y la de Jabatos. Entonces, ¿cómo puede ser que tigres tenga 60 años si era otra franquicia? Y eso de la franquicia es bien importante porque ya tú desde recordar en ese tiempo cuando el descenso, pues que una franquicia para tigres y que no, pues ya no van a ser los tigres. Bueno, no, o sea, la franquicia de tigres es del 67. Entonces, no hay vuelta de hoja con eso. El del 67 tigres tiene 56 años, en julio cumplió 56 años. Punto. No es, no es discutible porque son dos franquicias diferentes. Aquí el tema es que Ángel Chávez Córdoba Chaco documentó eso y ya nos fuimos con eso. Entonces, no, no, digo, él como periodista lo documentó, está bien, está, pero es otra franquicia. Así de sencillo, no hay, no, no hay tema de polémica. Claro. O sea, coexisten, no puede ser tigres aquello del 60. Eran otros tigres, fue otra cosa. Y qué, fíjate, fíjate, y qué importante hubiera sido que ese, que ese año 2017 tigres celebrará sus 50 años. Siendo campeón en diciembre contra el América y empieza el año festejando sus 50 años, llega la final contra Chivas que, bueno, casi debió ganarla, no más que Alan Pulido nos la cobró correctamente y coronamos con el campeonato en clase y tigres cumpliendo 50 años. Así, así debió haber sido. Es, es irónico totalmente porque los logros en base a que se miden en base a tiempo. Tengo esto, tengo lo otro, ¿en cuánto tiempo? Logré esto, logré otro. ¿En cuánto tiempo? ¿Tantos campeonatos en cuánto tiempo? Eso es lo importante. Yo pienso, es como, es como una mujer que diga que se agregue 7 años o cualquiera de nosotros que diga tu edad, me dices 38, bueno, tú te pones a decir que tienes 45. Es un absurdo. Que dices, no me conviene. Es un absurdo porque ni es cierto. Sí. Y que ganas. Bueno, eso hizo Tigres en sus 60 niveles aniversario. Pero bueno, esto, ese es el, el génesis, el surge, el equipo surge con una invitación, con un estadio puesto y luego viene una época perdida que es la segunda división. Claro, que también dicen que eso hasta debería haber como una película o algo de, o sea, que es una etapa muy valiosa que prácticamente está ahí perdida, ¿no? sí, del 67 al 74 que asciende el equipo. Entonces, hay grandes jugadores, hay grandes leyendas, hay un Gerardo Cornejo, he estado documentando porque no me tocó vivirlo, pero hay un extremo volador, el Gerardo Cornejo, ¿verdad? que nadie sabemos quién es, ¿verdad? Pero tiene una historia bien, bien, bien particular, Enrique Frech, José Luis Puente, los que vinieron del Atlante, Alejandro Izquierdo, José Luis Puente, Rodolfo Montoya, Hugo Arraso, este, Manzotti, todos ellos, todos ellos, este, José Luis Brizuela, muchos, o sea, no acabamos, todos ellos forjaron un cimiento, y son la base del, del, del nacimiento de Tigres, es una historia olvidada, recurro yo al libro de Ángel Chávez Córdoba, que es segunda, el primero, son dos, hoy son dos tomos, y el primero, segunda división está bien interesante, ahora sí que estoy en el estudio de eso, pero, te digo, ese jugador, Gerardo Cornejo, por ejemplo, es digno de análisis, que luego Claudio Lostanot se fue, la temporada previa al ascenso, y luego Claudio trató de traerlo para la 75, 76, pero ya no quiso, no, hay una historia bien interesante, ahí es hasta el 74 que logran el ascenso en esa manera, de esa manera brillante, de esa manera, bien difícil, porque, pues sí, los golpearon, y en correcaminos los golpearon, y en correcaminos los esperaron en la carretera, a la gente, los apedrearon, y los golpearon mucho, pero aquello de Guadalajara, era otra cosa, armas, sí, sí, porque la Federación de Estudiantes de Guadalajara, para no entrar en más detalles, pero, allá era, era otra cosa, y no se diga en la UDG, totalmente amedrentado, si aún así, sí, con pistola en la cancha, al Che Gómez, hay varias versiones, pero una es que, el árbitro le pidió que ya no saliera al segundo tiempo, dicen, otra vez, versiones, que le pusieron un cuetón, una paloma abajo de la banca, y la prendieron desde muy lejos, y casi el señor salió volando, o cosas así, muy hombres, esos jugadores, y los aficionados, y que, y que te digo, viajaban en familia, era una cosa muy bonita, entonces, Tigres tiene eso, tiene esa magia, claro, hasta, hasta ahí, vamos a decir que es la segunda división, y ya en la primera división empiezan a llegar jugadores, ¿verdad?, como Buglione, como La Palma, como Viña de Sousa, que hace poco compartí una foto de un equipo, donde está con un equipo peruano, Roberto Hosh, un mundialista extraordinario, medio de contención, esa es la primera temporada, no pasa mucho, no descienden, es lo bueno, y ya la siguiente, viene la lacran Jiménez, viene la temporada de la Copa, viene, viene Washington Oliveira, viene Lola, eh, a mitad de temporada llega Barbadillo, que, que llegó por error, sí, en ese tiempo, ahora ya no, pero en ese tiempo había un extremo derecho, había un centro delantero, y había un extremo izquierdo, y eso no se movía, Muñante, Caviño, Yugo Sánchez, este, sí, era muy, muy fijo, tú, eh, mantenías eso, llega Barbadillo, y pensaban que era Oblitas, y, y lo mandaban por el lado izquierdo, porque había un extraordinario extremo derecho, Claro, Rodolfo Montoya, y venía Barbadillo, en palabras del, del ingeniero, y venía Barbadillo, y se empezaba, a, a, a cantear para la derecha, de hecho Rodolfo Montoya, llegó a tenerlo en la banca, Barbadillo, Sí, luego ya, pues se ve la capacidad, y la calidad, pues de los dos, pero se decide, vender a Montoya, ¿verdad? Entonces, Que luego más adelante, nos vacuna, ¿verdad? Sí, uno de los jugadores, que nos ha metido gol en final, el otro fue, Washington Oliveira, nos metió gol en la final, del 78 allá, eh, y bueno, hay otros, pero, este, esa temporada es buena, Roberto Rogel, gran central, de un, de, de una, cuando te decía, de una categoría, y de un prestigio, que ni sabíamos aquí, quién era, ni, ni, ni idea teníamos, quién era Rogel, eh, Tomás Boy, Tomás Boy, que al igual que Alejandro Izquierdo, llegan como extremos izquierdos, Tomás Boy llega como extremo izquierdo, y porta el número 11, Alejandro Izquierdo, a segunda división, a la 73, 74, llega como extremo izquierdo, luego lo bajan, y, Tomás Boy, ya para, sigue en esa posición, está, también, este, eh, y Lola, tiene una lesión grave, y ahí es donde empiezan a habilitar a Tomás Boy, en, en, en el enganche, digamos, ya en las, en la terrible temporada 76, 77, horrible, horrible, fue un sufrimiento, yo, los partidos que podía ir, me acuerdo muy bien que contra Atlético Español aquí, me llevaron mis papás, mi mamá y mi papá me llevaron a ver a Tigres, era tanto mi, mi necedad, perdieron, perdieron, Julio Aguilar era el portero de Tigres, y, fue un sufrimiento, toda la temporada, hasta la, hasta la liguilla por el no descenso, eh, estaba Agadea, Guarací Barbosa, que venía de Rayados, y bueno, este, fe que te, entra al quite, fe que te entra al quite, y salva al equipo, el bombero, si, en una de sus tres participaciones con Tigres, en la primera, salva, salva, salva Tigres, y ya se empezaba a manejar la posibilidad de Milok, que había hecho un, muy buen papel con, con San Luis, llega Milok, y bueno, pues llega Milok, y pues no llega solo, verdad, llega con Pilar Reyes, llega con Raúl Ruiz, eh, llega con, con Juan Ramón Ocampo, y, por ahí caen, Batocleti, Mantegaza, y, malo que ya estaba, de lo que ya estaba, se quedan jugadores como Tomás Boy, como Barbadillo, René Pérez, se queda, este, este, Pío Herrera, que Pío Herrera había llegado en la 76, 77, Mateo Bravo, y, y bueno, se redondea un gran plantel, que, al principio, como que no, yabuca, también se queda, al principio, como que no, ganamos el primer clásico, con gol de yabuca, y bueno, como que ahí va, como que ahí va, pero hay un punto de inflexión, hay un punto de quiebre, que es en enero del, del 78, en el clásico, no, no recuerdo el nombre, el número, eh, Tigres gana 4-2, eh, y a partir de ahí, eh, yo creo que a partir de ahí, Monterrey también empezó a, a, a creer, y a ver que tenía rival, antes era, un, consecuentarlos, somos superiores, no, ya, ya, ahí ya les dieron, le, le, fue un, fue un golpe de autoridad, y hasta, hasta el campeonato, ¿verdad? Entonces, ese campeonato es de lo más, de lo, de lo más valioso, pero viene, una de mis temporadas favoritas, te decía, 78-79, se depura ese equipo, llega Salvador Carrillo, llega, llega el, el Alacrán Jiménez, regresa el Alacrán Jiménez, que no fue campeón de liga con Tigres, nada más de copa, llega Héctor Hugo, Eugui, se va a Juan Ramón Ocampo, y, no, pues el equipo, muy poderoso, Mantegaza sigue siendo determinante, son super líderes, campeones y super líderes, así de, con un equipazo, este, eh, Barbadillo, Mantegaza y Eugui, o Barbadillo, Jiménez y Eugui, Tomás Boy, Orduña, Gómez Junco, Chava Carrillo, o sea, riquísimo el equipo, riquísimo, y al final, pues entre, entre arbitraje, y entre todo, pierden un partido un poco más 3-0, que era una liguilla, para llegar a la final, y, pierden 3-0, eh, necesitaban 3 goles acá, mete gol, empezando el partido, mete gol Gómez Junco, y mete gol Mantegaza, pero ya no pudieron meter el último gol, ahí, ahí fue, ahí fue, eh, esta temporada tuvieron un bajón, propio, de que también Mantegaza bajó, eh, cuestiones personales, y al final, termina la temporada, y termina yéndose Mantegaza, que es una, una gran incógnita, pero bueno, y ya, eh, para la siguiente temporada, eh, que voy a llegar hasta ahí, en la brillantez, porque la siguiente temporada, por la famosa, de ir a Europa, Milog, Todd, tienen una diferencia, y, sale Milog, increíblemente sale Milog, después de haber sido, campeón, super líder, quedarse a un gol, de la final, y sale Milog, no, no, no lo podíamos creer, pero salió Milog, y llega Carlito Peters, ya sin Mantegaza, pero con Edu, y, empieza una de las temporadas, más espectaculares, ese equipo, a veces, llegaba, llegaba a jugar, sin contención, a veces, Gómez Junco, hacía contención, Chava Carrillo, a veces, jugaba de central, ese equipo era, arrollador, eh, Barbadillo, metió 16 goles, esa temporada, siendo extremo derecho, eh, Azuara, Azuara, este, peleó, con Caviño, el título de goleo, desgraciadamente, le regalamos a Caviño, en esa misma temporada, aquí, el título de goleo, porque nos metió 7, 5 goles, ahí, sale, empieza a descender el equipo, yo creo que más por indisciplinas, y situaciones extra, y, se queda, Batocleti, con, con, Dagoberto Fontes, unos partidos, nos golean, eh, el equipo anda dando tumbos, y llega Odilon Mireles, y acomoda, y el equipo califica, y luego, se nos perdió, allá en México, en las finales, se perdió, ya no, no lo, no apareció, y, y, llega Claudio, y lleva, lleva al equipo, de manera brillante, a la final, con un 4-1, contra Zacatepec, aquí, y una final, de alarido, espectacular, porque, ¿a quién se le iba a ocurrir? Pilar, estaba yendo y viniendo, como acostumbraba, a quién se le iba a ocurrir, y subirlo, y meter a Mateo, sacando a Raúl Ruiz, fue algo que se sacó, totalmente, de la manga, que, que nadie esperaba, y bueno, ya de, hasta ahí, hasta ahí, este, no, no termina la época, pero hasta ahí, era un tigre, apasionante, 80-81, ya, no califican, y llega 81-82, regresa a Milog, para ser campeón, pero ya, con un equipo, muy sólido, veterano, con ciertos refuerzos, Paco Solís, Pepe Sánchez, Giraldo Goncalves, buenos jugadores, Enrique Ramón Bastos, pero ya, ya el equipo, muy maduro, de hecho, en la final, contra Atlante, sufrieron mucho, por la expulsión, de Bastos, en el segundo tiempo, pero sufrieron mucho, por lo físico, Estadio Azteca, a las 12 del día, y, la edad de algunos jugadores, y, ya no podían, hay una, se ve Pepe Sánchez, donde se avienta, tacleando a, a Moses, o sea, ya, fue, muy, muy, a mucha hombría, que por cierto, esa fue la única vez, que Tomás Boy dirigió a Tigres, estuvo en la banca, Tomás Boy, en los tiempos extras, ya había salido de cambio, y dirigió a Tigres, como, como nunca pasó después, y después de ahí, ya vienen décadas, de que se mexicanizaron, y, lo del mundial, del 86, donde, pues ya no pasa mucho, ya Tigres va en decadencia, se trata de hacer un, un, un intento, regresando a Milog, regresando a Gómez Junco, con Orduña, Tomás Boy, llega el Pato Lucas, y Caviño, los centrales, y los defensas del Tampico, Zavala, Regis, Paco Sánchez, regresa a Pilar, y el equipo se mantiene, pero, ya empieza, no califica, pero lo, queda fuera inmediatamente, la siguiente temporada, hay otro intento, con Félix Torres, y Juan Carlos Paz, pero, no califican, este, entra Fequete, por segunda ocasión, a salvar el equipo, llega Hugo Fernández, con aquel equipo, de las manzanas podridas, ya sin Tomás Boy, llega Fequete, a salvar el equipo, otra vez, y ya viene la época, de Reynoso, donde, pues empieza de manera, espectacular, sin presupuesto, sin mucho presupuesto, con buenos jugadores, pero sin mucho presupuesto, y la primera temporada, fue, espectacular, delirante, y empiezan a bajar, empieza a bajar, este, mucho, algo que, que hemos estado, en esta ciudad, muy, pasaba mucho, que, la crítica, y la, muy feroz, muy, muy, muy tremenda, y, pues eso, eso, en su momento, llega, llega a afectar, y, y, pues Reynoso, no, no logró, no, no logró, amarrar, si bien hubo momentos, apasionantes, el estadio lleno, y eso, pero, eran más problemas de, siempre, siempre echándole la culpa al árbitro, siempre ese tipo de cosas, que eso no te lleva a nada, hay que sobreponerse al árbitro, y a todo, eh, viene una época, oscura, de Avilán, y luego, Vieira, muy, épocas muy, muy difíciles, hasta que llega, el, el descenso, y pues Bucetich, tratando de salvar al equipo, que, regresó al Maguer, de centro delantero, pero nos faltó centro delantero, faltó Donizete, claro, y el equipo desciende, y, pues, pues, este, todo, todo está en contra, todo, todo difícil, hasta que llega a CEMEX, llega a Sinergia Deportiva, y se levanta la, se levanta, en un equipo, con mucho escarnio, mucha burla, mucho, pues, normal, normal, pero había que aguantar, y había que, verlos jugar, contra San Francisco del Rincón, y Atlético, contra las sucursales, Saltillo, muy, muy pesado, un momento muy difícil, es casi perder con Saltillo, aquí, en los cuartos de final, la primer final, pero, pues, Tigres tenía la primer final, tenía la segunda final, y si perdía una, pues, jugaban otra final, entonces, con el plantel que tenían, eran de primera edición, claro, no sé, este, a lo mejor vamos muy lento, pero, no, va bien, este, de hecho, te iba a comentar, que tenemos un episodio, con Mateo, este, en ese entonces, grabado es puro audio, lo pueden buscar ahí, en YouTube, en el canal de Incomparables Podcast, ahí, con Mateo Bravo, es puro audio, como les digo, y él menciona, como esta onda, también, de la gente, que era muy prendida, este, de la final, contra el Atlante, dice que había como 30 mil tigres, ahí, este, de su lado, y menciona algo, que hasta puede ser medio, así como que, que la gente, diga, ah, no manches, porque dice, incluso más fuertes, y más ruidosos, que ahora, dice, o sea, cómo era la gente, también, a raíz de este equipo, tan emocionante, que, o sea, yéndonos como más para adelante, pues, pasaron tantos años, para una generación, como nosotros, de ver a tigres campeón, de liga, y, pues, nuestros padres, nos contaban de esos tigres, o sea, y cómo, digamos, en muy poco tiempo, realizan estas hazañas, que cómo la gente, no se iba a enamorar de ese equipo, y cómo uno se iba a entregar, y cómo uno iba a viajar a la Azteca, cuando, ves diferente, ahorita te metes al Facebook, y ves, invasión, y no sé dónde, bueno, cuando se podía, y la gente se organizaba, y antes era totalmente, diferente, ¿no? y, pero era la misma pasión que generaban esos jugadores hacia la gente. Sí, la, cuando hablamos del 79, 80, podemos ver ahí en YouTube también ese, ese juego contra el Zacatepec, es una comunión, tremenda, y el festejo, ante los goles, es, es impresionante, y Pilar llega y se, llega y brinca sobre ellos, sí, sí, había un, era un equipo muy especial, muy, muy especial, muy bueno, muy indisciplinado, pero adentro de la cancha eran, muy solidarios. Sí. Ya el 81, 82, dicho por ellos, dicho por el mismo Guatocleti, ya no, ya no había esa hermandad, pero lograron, a base de mucho esfuerzo, y a base, a base de unos penales increíbles, ¿verdad? Este, y a base de Mateo Bravo, entonces, es, todos esos videos, es muy padre ver a Enrique Salinas Rangel, que en paz descanse, atrás de la portería de Mateo, festejando las atajadas de Mateo, y mucha gente, mucha gente de Tigres, impresionante, pues como dijo Milón, es que este equipo nació grande, ¿verdad? Sí. Y, y, y una, una pasión, que creo, que ya en este momento, los que manejan el equipo, lo están dimensionando, mucho tiempo, no llegaban a dimensionar, lo que tenían en las manos, ya lo están dimensionando. Lo podemos ver, incluso en, en uso de frases, en uso de, de filosofía, de, de ideas, de, de, de todo, como que de estos cimientos, ¿no? Eh, el poder compartirlo, y conectarlo con las generaciones nuevas, creo que es importante, por eso, se me hace muy padre, que nos platiques de esto, y también, pues a, a las generaciones, de campeonatos más recientes, pues en este espacio, siempre les preguntamos, ¿y cómo viviste esta final? ¿y cómo viviste esta otra? Bueno, en tu caso, que viviste las, las primeras, ¿cómo fue? y nos puedes compartir, ¿dónde estabas, o cómo lo viviste, con quién compartiste? La del 78, recuerdo perfectamente, que lo vimos con una, una vecina de enfrente, el partido, este, del, del regreso allá en Pumas, me acuerdo perfectamente, en un porche, y luego llegué el vecino, este, haciendo, este, mucha laraca, porque había ganado tigres, y eran, fue muy padre, y luego ya, el 82, este, pues en el estadio, el 80 en el estadio, aquí, ¿verdad? Y el 82, pues ya por la televisión, el, el domingo ese, ¿verdad? Solo, viendo el, viendo el partido ese, y, impresionante por, por el aguante que tuvo ese equipo, es impresionante, eh, ¿y los bestiafones? ¿verdad? Yo siempre he dicho, que, que fui un niño muy feliz, y, y, y mucho gracias a los tigres, porque en el primer campeonato, tenía 10 años, entonces, y, y bienes, ya venía, no me hice, no me hice tigre ahí, sino, ya venía de haber sufrido, un casi descenso, ese, contra Zacatepec, haber ganado, haber ascendido, haber ganado la copa, pero un casi descenso, y luego, llega Milok, y todos sus jugadores, y, pues no, fue una felicidad, el, el equipo del 80, es, es novelesco, lo del 79-80, es una cosa impresionante, eh, me da risa a veces, que del 80-81, la 80-81, ante esa final, pues Claudio, se gana, quedarse en el equipo, dirigirlo, y, se trae a, a Astudillo, y se trae a Chinchay, pero bueno, al fin, y, horrible temporada, y muchas veces, se publican fotos, de ese equipo, y no, equipazo, y que, no, ese equipo, ese equipo fue horrible, ese equipo fue muy malo, dirigido por dos peruanos, Claudio, y luego entra, Marcos Calderón, al quite, eh, nada más que, no, no, la gente, mucha gente no diferencia, entre una temporada y otra, y en los jugadores que hubo, por ejemplo, esa 80-81, la otra particularidad, que tuvo, es que desaparece la U, y, y, va el, el logotipo redondo, a partir de ahí, ya no hubo, hasta ahora que la están revivando, pero, llegó hasta el 80 la U, que es el jersey, que acaban de sacar, la de la 79-80, esas letras, son las que usaron en la final, contra la, contra el Cruz Azul, esa temporada es, es impresionante, en todos los sentidos, hay mucho, te digo, es, casi de un libro, casi de una película, esa temporada, eh, dentro, y fuera de la cancha. Sí, de hecho, de ese, del uniforme que dices, pues es el, como lo ven ahora, que es la tipografía, como con doble línea, por ahí, Eric Castro, que le manda un saludo, tiene unas fotos en su cuenta, camiseta tigres, que la subió, que es como que la referencia, o idea basada, el diseño, actual, y, curiosamente, que estamos grabando, en un partido, contra, en un fin de semana, que juegan contra el Cruz Azul, justamente, de esa, de ese partido, de, que pierden contra el Cruz Azul, Mateo Bravo cuenta, es que terminamos, ovacionados, también nosotros, o sea, de la entrega que tuvo el equipo, sí, a pesar de no, de no ganar, sí, la pantalla, puso, Tigres campeón, campeón sin corona, o sea, fue, eh, Tomás Boy, tuvo el empate, es que, es que es de película, porque, es de regreso, es de película americana, porque, se van perdiendo de aquí, con un golazo de Rodolfo Montoya, eh, que, que no sé si Pilar, ya le fallaban los reflejos, pero, bueno, fue un golazo de Rodolfo Montoya, de tiro libre, y allá, empieza Cruz Azul, y mete un gol, y mete otro, ya iban 3-0 global, dice, dice Gerardo Peña, Cruz Azul, Cruz Azul, es una ambición determinada, 3-0, los tenía, y mete un gol barbadillo, pues, 3-1, ¿verdad? Y, otro gol de Rodolfo Montoya, 4-1, y empieza, empieza Pilar a ir y venir, como acostumbraba, me acuerdo perfectamente, Pilar va y viene, y va y viene, y, y, y Claudio, mete a calentar a, a Mateo Bravo, entonces Pilar voltea a la banca, y le dice que no, que no, que no, y ya se va para atrás, y, y ahí va otra vez, y no, no, y ya se regresa, pues no, lo que iba a hacer Claudio era, ese movimiento, ¿verdad? Y, y, y mete el gol, mete el gol el Alacrán, 4-2, este, mete el otro gol, eh, Barbadillo, y, no, perdón, el, el otro, el tercer gol del partido lo mete a Suara, que a lo mejor era fuera del lugar, pero bueno, mete el gol a Suara, y ya se está acabando el partido, 4-3, Tigres, este, impresionante, eh, y le cae el balón a Tomás Boy, y tira abajo, y alcanza Marina, a detenerla, y se acabó, ahí se acabó, entonces, no, si fue una cosa, que, que muy pocos equipos pueden hacer, claro, este, y, pues te digo, como esta, este tipo de, de, atrevimientos, o de partidos importantes, o de, de lucha, pues hicieron que mucha gente siguiera, este, sumándose a los Tigres, y ahorita te iba a interrumpir con, con una onda de los festejos, que también cuando Tigres es campeón, pues se hace una super fiesta, que incluso, creo que si podemos ver algunos extractos, no, en YouTube todavía existe, supongo que tienes de esos videos también, si nos puedes compartir, cómo fueron, cómo eran esos festejos antes, era, era una desorganización total, yo me acuerdo del 78, yo, a mí me llevaron al, un vecino me llevó, a la, a la Meda, y venían, venía el equipo en un camión cerrado, de esos redondos antiguos, venía el, no había una, una organización, era un, era un desorden total, el equipo adentro, gente se subía arriba del camión, era, así, un desorden, no había mercadotecnia, no había nada, ya lo, el 82 fue impresionante, decía Todd, que nada más el Papa, les ganó en recepción, desde el aeropuerto, hasta, la macroplaza, la macroplaza, que estaba en construcción, verdad, fue una cosa impresionante, fue una recepción tumultuaria, como decía él, dice, solo nos ganó el Papa, pero pues porque tenía la bendición divina, sí, impresionantes, impresionantes, sí, oye, ahora sí, ya conectando con, con esta parte, en donde, eh, el tiempo del descenso, que decías hace rato, no, también por ahí, vi en tus redes, como que, oye, pues es que, la gente a lo mejor lo ve como algo, no, que, que bueno, y no sé, pero, no, o sea, realmente fue algo muy doloroso, para las generaciones, que ya tenían tanto tiempo siguiendo a Tigres, como que, oye, en qué momento, o, o ciertas personas de la historia, le hicieron daño al equipo, para que pasara esto, siendo que, ya, se había ascendido, ya se habían salvado, ya, este, y de repente, otra vez. Sí, es, es una tacha, yo no, yo no creo en eso de los grandes, y el equipo grande, pero es una tacha que un equipo importante, no debe tener, si me dices, River Plate, descendió, bueno, está bien, pero, los equipos importantes, grandes, fuertes, pues no deben de descender, entonces, es, es un tema doloroso, que si fue para bien, eso, yo no creo en eso, podemos ver, y veo videos, de la temporada esa del descenso, con Bucetiz, el estadio estaba lleno, sin barra, y sin esto, y sin lo otro, y el estadio estaba lleno, a su reacción natural, no había una reacción, dirigida, consensuada, este, era a reacciones naturales, a favor y en contra, siempre ha sido así el estadio, sí, porque como dijo Milog, porque este estadio tiene alma, entonces, el estadio siempre, 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 siempre ha sido así, y no había necesitado, eh, una inyección de, de, de cánticos, y nada, tenía sus, sus reacciones, y su, y, y sus porras particulares, y su sirena, y, y, y su palmoteo, que no, que no lo han retomado, que sería muy bueno, el de Tigres, Tigres, sí, ese, este, sí, cosas propias, y, no, pues ese fue un tema, ese es un capítulo vergonzoso, en la, en la historia del equipo, se ascendió, que fue lo bueno, de manera, de manera brillante, y otra vez, conservando la franquicia, sí, porque luego nos iban a sacar, de que este es otro Tigres, y, sí, sí, esos dos campeonatos, no valen, no son, no son ocho, son seis, porque esos aquellos, era otra franquicia, así me explico, y legalmente, así iba a ser, como te digo, los 60 años, pues no valen, es otra franquicia, sí, es, es otra empresa, es otra, es otra, es otra línea, es otra cosa, y, y bueno, viene el camino, del, del, de mantenerse en primera, que fue muy difícil, también. Claro, previo a esto, antes de adelantarnos, como en, en mantenerse en primera, cuéntanos un poco, de la historia, de realmente, cómo fue, para que Tigres descendiera, porque ya ves, que siempre está, siempre ha existido esto, que nos la cantan, que yo, que, que yo te mandé al descenso, que por, este último partido, o sea, si nos puedes compartir algo, para las generaciones más recientes. Sí, pues son tres, tres años de estadística, tres años de, de puntos contra partidos, que nos tocó, que no conocíamos eso, o sea, no, no, no estábamos muy conscientes, y toca una, una primera temporada horrible, de Avilán, horrible, la, la segunda de Avilán, pero la primera del descenso, pésima temporada, hubo aparecido, este, eh, Giovanni, Giovanni Silva, muy mala temporada, y viene una renovación, con aquel partido del Atlante, aquel, aquel, este, emocionante partido, pero fue todo, la época de Vieira, un equipo muy bien armado, Antonio Carlos Santos, Cecilio de los Santos, Ruiz Esparza, Nils, Gilson, eh, Pastor Lozano, muy buen equipo, pésima temporada, y para terminar, contratan a Carlos de los Cobos, que, que, esa es la referencia que dicen, si quieres saber, como de un Tigres así, de, de, hablar de las malas, dices, tienes que platicar de, de los Cobos, eso fue muy mala, esa, esa, fue horrible, como dice que, fue, 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 una pésima temporada, entonces, ya, el, ya veníamos muy en contra, y Bucetich, no logró, una, no logró acomodarse, este, a, a la diferencia que traía, y, y los otros equipos involucrados, hicieron una gran temporada, el, el Toros Neza, dirigido por Alberto Guerra, eh, eh, Enrique Mesa, dirigiendo al Morelia, entonces, fue, eh, era un sufrimiento, era estar haciendo cuentas, y estar haciendo cuentas, y, 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 pues bueno, ese partido, esa, yo le llamo, alguna vez escribí en Solo Tigres, la falacia del 96, ¿por qué falacia? porque el equipo, pues, aunque hubiera ganado ese clásico, ya estaba descendido, ese, ese es el aventón que nos dieron, ¿verdad? Nada, es, obviamente, dentro del, del aspecto, de la, de la polémica, y todo, pues sí, sí, este, vale, ¿verdad? porque, pues ahí te descendiste, y todo, no, el, el Tigres, Tigres descendió en el juego anterior, contra Tecos, el, el gol de Juan Parra, yo dos veces he llorado por Tigres, y una fue, después de ese gol, de Juan Parra, entonces, ese juego es, pues ya era, este, es poner, fue poner el último clavo, ¿verdad? Claro. Y aún así, el equipo califica, y el equipo, o sea, todavía, todavía se movía, todavía, imagínate que, que ese equipo hubiera llegado a la final, no se diga que lo hubiera ganado, que hubiera hecho la federación, ¿verdad? Sí, dice, tenemos un episodio con Tony Hernández, eh, eh, del gran silencio, y él dice, es que era bien raro eso, o sea, como, este, Tigres así, con posibilidad de ser campeón, y descendido, sí, pero son cosas que, solo pasan en Tigres, esa, esa, esa pasión, y esas, esas, este, así de veleidoso, y así de, pues, Tigres, eso fue, entonces, eso es una falacia total, con números, con, con imágenes y todo, pues, sí, es bien triste, fue bien triste ese día, pero, el triste fue el otro, entre semana, que Tigres necesitaba ganar, expulsan a Tab Ramos, y llega ese gol de, de, de Juan Parra, que, donde ves la, después del gol, donde ves la, la actitud de Bucetich, y el, el semblante, ahí es donde te dice, estamos perdidos, ahí, y supongo que, por ahí lo tienes en registro, en, en video, sí, claro, sí, el partido completo, ese partido, no lo he, no, nunca lo he visto, nunca lo he, no lo he vuelto a ver, pero, bueno, pues fuimos campeones de copa, también esa temporada, o sea, eh, así de, así es Tigres, de contrastante, esto es Tigres, sí, sí, fue, fue tremendo, sí, oye, este, bueno, faltan 15 para lo de la llamada, tú la vas a hacer, o te van a marcar, bueno, entonces, ya cuando, ya cuando, sí, se acerque, la tendemos, este, bueno, eh, volviendo a esta etapa, en donde Tigres, tiene, este reto de mantenerse en primera, que nos puedes compartir, empiezan a venir muchos cambios, incluso, se empieza a cambiar el escudo, se empieza a hacer como, bastantes movimientos muy extraños, si nos puedes compartir un resumen, como de esa etapa. Sí, muy fea, etapa muy mediocre, muy, eh, desgraciadamente, no pueden mantener el equipo, de segunda, que hubiera sido muy bueno, que se quedara Nilsson, y Tocelo, no los dejan, no los, no los negocian, no puede, no es lo que haya sido, y, Alberto Guerra, no puede en primera edición, porque de ocho partidos, pierde seis, y llega Milok, y, pues, gana el clásico, verdad, que no sé cuándo, estaba viendo ese clásico, eh, estaba reviviendo ese clásico, contra Rayados de Tomás Boy, y, eh, es bien doloroso, porque uno de los ídolos, es Claudio Núñez, abandona el equipo, porque él quería estar en Chile, porque quería estar, que lo vieran en Chile, porque quería ir al mundial del 98, y, ni fue al mundial, y se fue, luego regresó, pero, pues, empieza la temporada, con dos derrotas, tres cero aquí, y, pues, le mientan la madre a Milok, verdad, yo no, no me, no me, no lo hice, a lo mejor en el estadio, hice otras cosas, que no debía, como a Batucletti, alguna vez, pero, eh, partidos muy raros, sobre todo el de Toluca, el del, el primero fue Atlante, y el segundo fue, fue Toluca, y fueron unos goles increíbles, que nos metieron, increíbles, eh, Barilco tirado en el piso, pataleando, y peleando, y, empujando, y, y, y abajo, pues, el equipo hizo agua, y Milok, hacen escarnio de Milok, en el vestidor, los periodistas, este, los pseudo periodistas, hacen, ya empieza como esta onda, no, porque, porque Hernández Junior, estaba, estaba, haz de cuenta, dictándole, perdón, dictándole a Willy González, que le preguntara, y que lo, y que lo provocara, y que, porque estaba, en ese momento, estaba contra Milok, y, que siente su corazón, de tigre, y que, o sea, fue una cosa horrorosa, también la tengo grabada, hace, la hace poco la compartí, y pues, corren a Milok, y entra Vato, con un, con, se sacó la rifa del tigre, verdad, y salva al equipo, salva al equipo, con, una, Pablo Hernández Roethi, lo habían traído de contención, lo ponen de central, y, se acomoda, y Siboldi, ahora sí, Siboldi, eh, el ángel, como le dice, le dice Guerrerito, este, hace unas, cosas impresionantes, y, y, medio acomodan a Hilton, es que Hilton, venía como centro delantero, pero era más, vas por la izquierda, y empieza el licenciado Guerra, y, sí, este, eh, alcanzan a, a, a salvarse, y ya, empieza un proceso muy lento, Luis Hernández, empieza un proceso muy lento, de, de, de recuperación del equipo, pero, no, no calificaban, y no llegaban, y los escudos, y, y, y el estadio lleno, y, este, eh, no, y buenas contrataciones, hasta que, y, y Mejía Barón, este, reemplaza a Batocleti, y a Mejía Barón, en el, en la apertura del 99, lo reemplazan Bucetich, y acomoda el equipo, y lo dejan para el, para el invierno 2000, y logra uno de los equipos más espectaculares, que ha tenido Tigres, con Donizete, Claudio Núñez, y Luis Hernández, entonces, eh, ese fue un momento, desgraciadamente bien, en lo de, la firma, y lo, una decisión increíble, repetir juegos, pero el jugador sigue, pero, o sea, eh, de esas cosas raras, que decías hace rato, es que estás Tigre, no, y los cuchufos, que se hacen, y las arreglos, y las componendas, y, castígalos, pero no tanto, castígalos, pero así, y, eh, los castigan, les hacen repetir juegos, de nueve puntos, rescatan dos, creo, o sea, iban de, iban arriba, casi de super líderes, este, ese equipo, muy brillante, muy, Juan Augusto Gómez, que me encantaba, con jugaba, este, y, Jorge Campos, ya había sacado a Bucetich, Bucetich sacó a Siboli, esa temporada, y, logran, pues al final, no califican, un partido increíble, con Toro Nesa, y llega la, y se va a Bucetich, y llega la primera época, del Tuca, orden, control, no pasan, al primer temporada, fracasa, y, y ahí se va, y medio califica, hasta la tercera, y, ya viene, 2000, 2001, 2002, llega Gaitán, y, el equipo, y llega al 2003, donde, aquella semifinal, bueno, hay una final ahí, que pierden contra Pachuca, la primera, y, llegan a la, a la, este, a la semifinal, contra Rayados, que ahí, Tigres había sido, hecho muy buena temporada, y, un partido increíble, porque en dos tiros de esquina, y un error de Daoud, imperdonable, imperdonable, los tiros de esquina, también imperdonables, fue un partido imperdonable, para Daoud, y, ahí llega, ahí corren a, a Tuca, y llega, Nery Pumpido, con uno de los equipos, como te decía, más, más, más espectaculares, espectaculares, y, de 38 puntos, récord de puntos, ya ves que, Monterrey consiguió 40, ahora, ese, ese Tigres consiguió 38, y, llegó hasta la final, y, un partido increíble, en Pachuca, donde, Campañolo falló, tremendamente, el balón, era para agarrarlo, es una, una jugada de tres errores, era para agarrarlo, con la mano, pero, pero, quiso despejar, con la pierna, con la pierna izquierda, y era con la derecha, y, y, hace la finta, Hugo Sánchez, y le pega el balón, y se mete, fue una cosa increíble, Campañolo, había tenido una temporada, brillantísima, Silbera falla, no jugó Gaitán, en el primer partido, Ireneo, toma su, su posición natural, que era de enganche, da un gran partido, esto, pero, Silbera falla, y luego, Bucetich, con Pachuca, mete a, al bofo Bautista, y nos hacen garra. Sí, ¿qué consideras, que en esas finales, fue lo que le ocurrió, a Tigres, sobre todo, bueno, por ejemplo, en esta segunda, no sé si, para la gente, que nos escuche, fue más doloroso, la segunda, por este plantel, que tenía Tigres, y por ser, repetir otra vez, contra Pachuca, ¿no? Tú, ¿qué viste ahí? ¿Qué le faltó? Siendo que, ¿qué le faltó? Lo que dice tu playera, le faltó un portero así, le faltó un Abuel Bulman, o sea, es, es una garantía, en el arco, Daúl, y Campañolo, que venía muy bien, pero ese día falló, falló tremendamente, entonces falló, faltó un portero así. Tan importante, ¿no? O sea, porque, hablando de los campeonatos, que ha tenido Tigres, a lo largo de su historia, pues, los porteros, han sido parte, pues, entre, entre penales, entre grandes atajadas, ya sean liguillas, o en torneos, o sea, es una posición, que, tiene que estar, así o sí, clave, ¿no? Clave, Gignac, este, Silvera falló esa vez, Silvera nos falló, luego al otro torneo, fue campeón de goleo, pero en ese momento falló, que por cierto, este último campeonato de Tigres, brincándonos mucho, este último campeonato de Tigres, lo gana Tigres, aún y con, un, 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 un Gignac y un Nahuel, fuera de su, fuera de su nivel, pero Gignac mete un penal, ¿verdad? Muy importante. Claro. Nahuel, en los dos clásicos, este, estuvo, errático, digo, si pensamos el gol que le anulan a Monterrey, pues, es una mala salida, cosa totalmente extraña en él, pero aún así Tigres sacó, pero bueno, regresando a eso, si faltaba eso, hay que, yo creo que debes de tener una columna vertebral, de gente confiable, futbolísticamente confiables, pero mentalmente superiores, que es lo que tiene Tigres ahora, y en ese tiempo, este, Daúd, o, o, o Lalde, no, pues no, Gaitán, eh, Gaitán, pues, este, jugó, de lo mejor que ha tenido Tigres, pero, no, no pesaba, no pesaba, como debe, como pudo haberlo hecho, eh, hace, hace tiempo, el año pasado, cuando pasó, escribí, los encuentros y desencuentros, de Lucas Lobos y de Gaitán, los dos, llegaron en su momento a ser los mejores jugadores de la liga, los dos pudieron ir a la selección y no quisieron, un, pero, un zurdo y un derecho, eh, los dos llegaron sin renombre, ya ves que siempre decíamos que a Tigres llegaban muy buenos jugadores, pero, aquí no funcionaban, el chamagol, y bla, bueno, ellos no llegaron siendo, bombas, pero, se convirtieron en los mejores jugadores de la liga en su momento, pero, a Lucas Lobos, si le gustaba ganar, y Gaitán, pues, era más pasivo en ese, jugadorazo, una elegancia y una técnica y unas cosas impresionantes, eh, Lucas Lobos si fue campeón con Tigres, y Gaitán no. Sí. Recuerdo que, creo que fue el pastor, bueno, lo voy a mencionar así, pero no recuerdo si fue el pastor el que me dijo, que también tenemos un episodio con él. Sí. O sea, Gaitán era tan bueno, que si no quería darte el pase bien, el vato tenía el toque de darlo mal, güey. Sí. ¡Madre! Hace como de, tan preciso que era, tan, pero no estoy seguro si fue el pastor quien me lo dijo, si no, atribúenmelo a mí, yo dije. Sí. Sí, sí, Gaitán, Gaitán regulaba, regulaba su técnica impresionante. Yo siempre he querido preguntarle, como una vez le pregunté a Claudio Núñez, le dije, cuando le entregué el video, le dije, oye, si estás, si estás consciente que tenías un cambio de velocidad, ibas corriendo y de repente acelerabas. No. Pues no. Natural, ¿verdad? Entonces yo siempre he querido preguntarle a Gaitán, la postura que tenía al momento de conectar el balón era diferente. Era una cosa impresionante y en el video que le hice, puse varias fotografías así en la presentación y tiene unas posiciones de ballet, de unas posturas impresionantes, donde los brazos, el cuerpo, la cintura, está de cierta manera para lograr el contacto, ya sea más fuerte o más... o el efecto. Es una cosa artística. Eso que hablas de las posiciones, recuerdo en el gol del Aztecaso, en uno de los goles del Aztecaso hace eso, hace un movimiento así. Goles en la Libertadores, un contragolpe que tiene con Chamagol, que le pone el... o sea, le abre a la banda Chamagol, el Chamagol avanza, manda al centro, entra y se acomoda para pegarle como de tres dedos. Se acomoda y... pero así para abajo, para que no se salga, para que... impresionante. O unos golazos contra Chivas o contra Santos, donde... de Caxa, donde se perfila y hace cuenta que termina... termina de una manera artística. Su cuerpo termina al contacto. De primera no lo notas. Pero si te fijas cómo conectó el balón, cómo estaba... cómo quedó su cuerpo cuando conectó, es una cosa artística. Claro. Oye, ahorita que dices... mencionas hace rato, cuando tengo ganas de consultar algo y decíamos al principio, verlo de otro lado, de otra manera o esto, hablando de Gaitán, que si nos... si llegaras a invitar a alguien ahí a tu espacio del estudio, a ver algo de eso, qué gol de Gaitán le pones? O qué tres goles le pones para... Uno es ese... uno es ese que comentas en... contra Cruz Azul. Sí. Contra Cruz Azul. Era una Interliga, una cosa así, con Chamagol. Un contragolpe. Hay una... hay un juego contra Chivas donde le mete un gol a Osvaldo Sánchez también, aquí, de volea. Hay otro, Adrián Martínez. No sé, pero... aparte del... del video que hice con los goles, tengo otro de puras jugadas de él, que ese no se lo entregué. Y hay unas maniobras... hay unas maniobras impresionantes. Hay un... a veces son gol, a veces no son gol. Es una cosa... fue una cosa impresionante Gaitán. El otro día... recordé aquel juego contra Santos. No sé si te acuerdas que cuando Silvera fue campeón de goleo y que Tigres con uno menos, o... Montano le da un pase a Silvera y mete un golazo. Silvera... y le avientan cosas y le avientan una trompeta de Santos y... ese partido, Gaitán hace una maniobra que creo no termina en gol, pero hace un sombrerito y luego se quita. Es una cosa impresionante. Entonces, eh... hay goles impresionantes, pero hay jugadas también que no culminan. Que esas... esas se disfrutan mucho. Y algún día quisiera publicarlas y verlas y... y entregárselas, ¿verdad? Porque... porque, pues, es... esa fue tu vida, ¿no? Sí. De ellos, esa fue su vida, ¿verdad? Fueron momentos muy brillantes. Claro. Y que sin duda, pues, el aficionado a Tigres lo disfrutó, o sea, de ver ese tipo de jugadas y así. No, pues, era aquel gol de Silvera contra Pumas en el estadio bajo la lluvia que Gaitán primero mete un gol sobre la lluvia. Caminó sobre el agua, Gaitán caminó sobre el agua y mete el gol a los Pumas de Hugo Sánchez. Y luego, esa jugada de Mario Ruiz, ese centro de Mario Ruiz al gol de Silvera, pues, fue una cosa impresionante. Sí. Sí, no, no, son... son cosas que apenas en el estadio o en el video estarlo viendo, como tú dices, de varios ángulos, pero son recuerdos muy bonitos. y Lobos también. Claro. Lucas Lobos tuvo una época muy brillante. Desgraciadamente, las lesiones, Lucas Lobos venía muy tocado. O aquí se... Bueno, a diferencia, otra diferencia con Gaitán, Lucas Lobos lo golpeaban mucho. O sea, sí le pegaban mucho. La manera de pararlo. Era muy ilusivo, muy, muy... Y Gaitán era muy respetado hasta por los árbitros. Lobos no. Dentro de las... Yo le llamé encuentros y desencuentros entre uno y otro. Sí. Sí. Entonces, este... También Lobos hizo cosas impresionantes. También Lobos estuvo a punto de meter un gol de media cancha, no sé si te acuerdas, este... Metió un gol olímpico también, también. Una... Una... Y otra diferencia, entre ellos. En los tiros libres, el balón era de Lucas Lobos. En los tiros libres, cuando estaba Gaitán, era del Jimmy Lozano o era de Carlos Adrián Morales. O sea, así me explico, teniendo esas condiciones, era de que el balón fuera de Gaitán, ¿verdad? O sea... Claro. Pero él no lo peleaba, él no lo... Si lo pedían, se los daba. O sea, así es Gaitán. Que tal vez esa parte que mencionas hace rato, ¿no? Como de... Que le faltaba ahí como... Pues un poquito más de... No sé cuál sea la palabra. Pues... Enjundia carácter... Este... Mucha clase. Demasiada clase, pero... Pues sí, más pasión, más temperamento, más... Muy bien. Oye, ahora ya acercándonos como a esta parte de... mencionabas a Lucas Lobos y algo que... Pues que la gente siempre le va a recordar es que... Pues levantó la copa. Para nosotros que no habíamos visto a Tigres campeón más que... Pues el torneo de copa este en el Jalisco, este... Pero no lo habíamos visto de liga y pues a él le toca... Como que a esta generación si nos puedes compartir de... Sí. Pues también de tu sentir de ver a Tigres otra vez campeón. Otra vez campeón. Era... Había mucho temor, ¿verdad? Que fuera a pasar otra vez lo de Pachuca contra Santos, ¿verdad? Y hubo un momento difícil donde Santos mete el gol aquí. Santos... Santos se pone arriba y... Y hubo un momento difícil pero... Eh... Traía... Traía... Tigres traía muy buen equipo y... Y... Mancilla... Que por ejemplo pones a Silbera y a Mancilla pues Silbera era más... Silbera era muy completo más que Mancilla pero Mancilla pues sí metió el gol bueno, ¿verdad? Y... Danilinho ya... con una situación difícil que... muy forzado a estar dentro del equipo pero ya... ya estaba casi fuera. Y... La cereza del pastel el... uno de los canteranos más... más adelantados que era Alan Pulido ¿verdad? Eh... Eh... Había temor yo sí tenía temor de que... de que fueran a quedar otra vez en el... en el camino ¿verdad? Pero lo os conto mucho Damián Álvarez ya... Ese equipo le metes carácter si bien tenías un portero sobrio novato bueno Perol Juninho eh... Sal... Salcido Lobos Mancilla Damián Danilín ya... armaste un equipo de carácter que bueno pues eso así era antes el equipo ¿verdad? Eran jugadores así de... de mucho carácter y eso los llevó a... a ganar la copa y de hecho a la siguiente temporada increíblemente se quedan fuera a la final contra Monterrey Lobos Lobos allá en Santos también con los goles de Oribe Peralte pero Lobos tuvo un gol ahí en la raya fue una cosa lo voy a revisar fue una cosa impresionante esa falla fue increíble increíble ¿tú crees que estábamos listos para esa final? sí contra el Monterrey sí yo creo que sí yo creo que yo creo que sí sí yo creo que que hubiera sido hubiera si estábamos listos este eh... si recuerdas Mancilla fue factor metió un gol o dos esa noche había estado castigado había estado pero cerró la temporada cerró de talismán Mancilla y creo que hubiera sido factor porque Mancilla sí tenía eso yo creo que en esa hubiera sido muy buena final pero sí creo que Tigres iba pudo haber sido nuestro primer bicampeonato aparte parte del que viene ala ¿verdad? hay que sacar parte del que viene hay que sacar este clip sí sí oye este bueno no te no te han llamado ¿verdad? a ver si quieres hacemos un break volvimos después de una pequeña pausa este estábamos hablando de la final del 2011 de ese campeonato que fue especial para todos que Lucas los levantó la copa por ahí platicamos fuera del aire como que pues decíamos que era lo que le había faltado a Walter este después del 2011 pues sigue esta otra etapa que nos toca esperar hasta que se hace el campeonato contra contra Pumas tú como viste ahora esta etapa de Tigres este que nos puedes compartir al respecto de pues de esta historia que hemos estado viendo así como por bloques bueno cae el equipo después de ese 2012 cae en una situación donde yo creo que caímos fuimos a dar una monotonía en 2014 2014 este vuelve Tigres a llegar a la final pero nos faltó Pulido fue cuando se dio el problema y faltó centro delantero Guerrón se improvisó ya con Nahuel y pero ahí no solo llegó Nahuel ahí llegó Mejía Varón entonces de alguna manera yo creo que eso es muy importante llegó alguien aquí en el Tuca escuchaba y le hacía caso y creo que le ayudó creo que Miguel Herrera por ejemplo necesitaría tener Alberto Guerra o tener alguien ahí que lo que lo que lo que lo que lo que lo ubicara porque se pierde claro entonces Mejía Varón fue muy importante la llegada de Mejía Varón revitaliza Tigres le da un valor agregado a Tigres refresca el proceso del Tuca y bueno ya 2015 llega 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 Gignac llega Aquino llega este Jurgendam llegan esos jugadores pero viene el proceso de la Libertadores que fue un un torneo muy 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 bueno de Tigres desgraciadamente el mejor jugador de la Copa Libertadores pues no lo usamos en la final ¿verdad? increíble increíble pero a veces es el entrenador pero a veces es el grupo y yo creo que fue el grupo en uno de esos juegos pues Guerrón era muy buen jugador pero era muy individualista y hay un partido donde Guido Pizarro en el medio tiempo se se hace de palabras con Guerrón Guido es el líder Guido es el es el es el líder dentro del equipo entonces yo creo que ahí Guerrón selló su destino y selló su salida de Tigres y ganarle a River pues hubiera sido algo muy muy valioso pero ganarle allá la cosa era haberse llevado una ventaja de aquí falló Sobis falló Sobis un gran jugador pero falló y creo que allá era muy difícil no creo que un equipo mexicano esté preparado para para superar eso no la cancha no el arbitraje todo lo que está alrededor así en el entorno y todo que que es muy muy pesado muy denso entonces bueno se hizo se hizo un buen papel afortunadamente inmediatamente no hubo tiempo no hubo tiempo de de estarse lamentando y y se gana el torneo de Pumas que fue una final híjole de las más difíciles porque ahora sí la ventaja era nuestra por tres goles y la perdimos y nada más que apareció Gignac con ese último gol nos dio vida y apareció Nahuel verdad entonces ya ellos empezaban a pesar hablando de las atajadas pues todos recordamos una muy espectacular de Nahuel ahí en Pumas increíble increíble sobre la raya que impresionante como dijo Carlos Hermosillo el juego pasado antepasado este portero es impresionante si Nahuel es impresionante eh su mentalidad su pero 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 sus condiciones físicas sus condiciones sus reflejos es impresionante y a diferencia de los jugadores de los setentas pues se está entero y se cuida y se entrena correctamente y se alimenta en base a que como sabe uno pues porque se ve físicamente se ve que lo ves más como un atleta no es un atleta o sea cuando va a dejar de jugar es quien sabe o sea Gignac Gignac está mejor ahora que hace 10 años físicamente físicamente está mejor mejor ahora eh bueno esto entonces ese 2015 fue muy bueno un campeonato más es muy sufrido este muy difícil muy muy pesado fue muy difícil esa final yo yo pasé días para ya pasar el susto y porque ya lo traías o sea después de un 3-0 ya lo traje entonces bueno y viene el 2016 que bueno pues nos vamos hasta hasta la final de la América y siempre he dicho algún día se hablará de un portero que dominó una tanda de penales como nunca porque porque para uno a la derecha para uno arriba y para uno a la izquierda o sea ya ven Mateo Mateo se tiró a la izquierda verdad la lectura de Nahuel pero sabes que eh si hay una provocación y hay un este toda la parafernalia que que rodea a Nahuel y que la crea y que y que se inca vimos que vemos que se inca y que esto pero no sé si nos dimos cuenta ahora ahora contra el equipo el equipo americano que que va pasando y no sé qué le dice al portero que habían cambiado y sea total si Voldi casi termina sin camisa y ya y todo pero Nahuel nomás iba pasando si sabes lo que hizo Nahuel Nahuel fue y se sentó a ver los datos porque Nahuel empieza a revisar para dónde tira cada jugador entonces traes traes una preparación de análisis de normalmente para dónde tira para dónde tira cada jugador más lo que lo que provocas ahí más tu intuición en el momento cómo cómo reaccionó Nahuel ante el penal de Avilés me voy a adelantar un año ante el penal de Avilés Hurtado él lo provoca diciéndole que a ver si tiene con otras palabras pero ahí si tienes tienes el valor de picarla como enervalencia lo provocó así a Avilés y Nahuel se quedó parado si Avilés tira una esquina a cualquiera de las dos Nahuel iba a estar parado Nahuel lo provocó y se quedó parado esperando que la picara porque dijo me está diciendo eso entonces no lo va a hacer él se va a tirar a un lado no es esa provocación pero sabiendo también ya trae la información de para dónde tira Avilés entonces él hace un todo un cúmulo de información más más su trabajo psicológico más su intuición del momento así entonces bueno este eso de los 2016 fue impresionante el otro día me ensalzaban y y glorificaban a Romero de los penales contra el Palmeiras y que si paró dos paró dos este Nahuel paró tres y el tuca le dijo vas a tirar tú vas a tirar el último dijo no vamos a llegar al último que de qué estamos hablando de qué nivel estamos hablando entonces es es impresionante si está con ganas recuerdo mucho y ya lo he mencionado aquí de que vean el video de los penales contra el América ya ves dónde se ubica la toma en el estadio la que es diferente la portería cuando los para Nahuel tiembla la toma tiembla así bastante me gusta mucho ver eso cómo estaba el estadio si el gol de dueñas previo que provoca los penales en el gol de dueñas dónde andaba Nahuel Nahuel andaba adelante de media cancha del América andaba del Ibero andaba andaba y qué es eso pues estás arengando estás provocando estás yéndote hasta el último pues bueno perdimos con el América y pues bueno pues en la final y acabo o sea fuimos campeones hace un año bueno pues no se puede ser campeón no ellos no entienden eso este esta generación no entiende eso no 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 se conforma entonces va y va y y toca el balón abren y cambian Damián Jürgen y llega el empate entonces sí el carácter y el temperamento de ellos es impresionante con te sientes identificado con alguna generación de jugadores de antaño con estos que que sientes como esa esa garra esa entrega sí la garra y la entrega que hablábamos de los de los 70s 80s del 79 80 y todo pero pero ellos pero ellos tienen un plus porque tienen una disciplina y tienen un entrenamiento adicional y tienen un comportamiento porque porque si se portara mal Nahuel imagínate digo a como lo a como lo odian todos los que no son tigres entonces si se portara mal fuera de la cancha verdad si con ellos pasara lo que pasaba en el Holiday Norte pues con en el de universidad sí no no sí no no pues olvídate o sea sería una cosa sería una cosa los harían pedazos entonces no ellos este Guido Pizarro o sea Guido Pizarro en este momento con con Siboldi lo ya no estamos yendo a la actualidad pero nada más le falta que traiga una tabla para instrucciones adentro de la cancha la manera en que regula y maneja los tiempos del equipo y y cuando sube él y cuando baja y cuando manda y cuando es un técnico dentro de la cancha esa es una gran ventaja bueno 2016 pues 2017 que pudo haber sido un tricampeonato 2016 la final de Chivas y la final de Monterrey pero la final de Chivas nos la ganó Pulido o sea Pulido aquí nos hizo mucho daño Pulido allá nos hizo un golazo te acuerdas que se nos celebra a nosotros a los tigres que estábamos allá arriba y va con nosotros y así ni modo un gran jugador un gran jugador que que no supimos manejar es uno de los pocos errores del de la directiva o del del manejo de tigres porque yo siempre he creído hubiera sido el complemento perfecto de Gignac por sus sus características de ambos te aparecen como centro del entero pero se mueven en todo el frente del ataque los dos creo que hubiera sido un complemento una dupla muy interesante perfecto y la final de la América nos nos hizo mucha falta no sé nunca sabes si se gana si hubiera ganado o no pero si si nos hizo mucha falta saltando a la final del 2017 a raíz de tantos años que tienes siguiendo a tigres y también de ver de ver lo que pasa con el vecino y esto a lo largo de la historia como resumen o como como te sabe haber ganado la final regia yo le dije dos personas que porque Monterrey era venía impresionante verdad venía venía del super líder y venía arrollando y y un juego antes contra Morelia creo que fue golearon y y me pregunta mi esposa lo estábamos escuchando y lo estábamos escuchando y me dice y ya tigres ya estaba en la final y me dice no tienes miedo ya ves que los tigres tienen miedo dije no porque si alguien le puede ganar a Monterrey es tigres ¿por qué? por el tipo de jugadores que tiene entonces fue 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 impresionante esa ese primer partido como la semifinal ahora verdad uno por uno nada para nadie y empieza y y pues no sé nos mete gol dos lampabones al minuto dos tres no sé no pues ya verdad y luego ellos estaban juntitos y pues no ya ya pero empezó tigres empezó tigres a jugar a jugar lo suyo y a jugar y a jugar y a jugar y y viene el gol de Vargas que es un esa es la segunda vez que yo me desvanezco en un gol y los dos chilenos el de Claudio Núñez el 4-0 en el TEC y este de 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 Vargas porque a como estaba jugando tigres y con ese gol ya Monterrey empezó a dudar todo o sea ya fue un golpe de autoridad otra vez y ya el otro pues ya fue ya ya todo fue duda para ellos verdad si oye como es esta onda que dices que te duaneces compártenos que seguro alguien seguro alguien que está escuchando le ha pasado si pues este no sé un festejo y un este un festejo y pues de esas veces y en ambas digo no pierdo el conocimiento pero se me da la fuerza y me caigo tanto el gol de Vargas como el de ese de Claudio Núñez este un este pues una emoción yo creo una emoción tremenda si yo recuerdo que me pasaba por ejemplo en el TEC cuando íbamos a a ver a tigres de visitante pues ya ves el calorón este aquellos años entre 2006 2009 pues que había que ganarle sí o sí gritar tanto un gol que hasta como me mareaba y veía como puntitos así no sé como medio borroso tanto gritar y a mí seguido en esas dos ocasiones seguido de perder perder la fuerza verdad la fuerza en el cuerpo y llegar al piso ah ya digo no no pasa de eso pero pero sí casi paruchismo o sea casi una cosa de una emoción tremenda chileno los dos pero sí en ese momento yo con ese gol de Vargas yo ratifique que que tigres este todo puede pasar y hay un detalle hay un detalle impresionante que que tengo en la fotografía y está y está el video va perdiendo Tigres todavía no cae el gol de Vargas y muy al estilo en Eric Cardoso va a Nahuel por el balón y llega a Eric Cardoso y lo agarra y le pica la gola a Nahuel y Nahuel se voltea que muchos jugadores pues igual ahí le dan un golpe ¿verdad? y Nahuel se aguantó fue una provocación porque ya imagínate vas ganando 1-0 con un gol de Gondor Lampagón expulsan a Nahuel y dices ya perdiste ya perdiste entonces él él mantuvo la calma el ser inteligente ser inteligente pero fue una provocación pues acaban y lo expulsaron ¿verdad? con la selección por eso o sea no no son situaciones o sea es donde ves que ellos están preparados más allá sí que son pues cuestión de segundos ¿no? o sea a todos en nuestro ámbito en nuestras actividades nos pasa o sea que puede haber una provocación así y está chido escuchar lo de los jugadores o sea de esas historias que luego muchas veces tomamos así como en este espacio como de ejemplos de ah déjamelo llevo a pues a mi vida ¿no? a interpretar por ejemplo tenemos una invitada que que este pues que conoce a los radicales y es Silvia Ramírez y me acuerdo que decía es que la raza que me va a venir a contar de resiliencia dice yo soy tigre entonces me gusta mucho como esa parte de poder agarrar cosas que vemos los de los jugadores o de la misma afición para traerlas siempre presentes sí sí ese día ese día pudo pasar lo del América que que expulsan a tres y y les golean y y pues imagínate no se mantuvo se mantuvo y mantuvo la estabilidad y sabía lo importante y Nery Cardoso Nery Cardoso supo muy bien lo que hacía ¿verdad? claro imagínate o sea lo al al fin este al fin él 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 buscó y y y no era pues fue fue muy picudo al hacerlo sí pero no no cayó en la provocación después de de que en un partido estás y vas perdiendo y tienes todo en contra ¿verdad? no había había una misión que lograr ¿verdad? y no sabía si sus compañeros iban a meter el gol ¿verdad? claro y nomás te ibas a quedar con la bronca ¿verdad? de lo que te hizo y y de que te provocó y que no oye ¿qué pasa ahí cuando el árbitro pita el final y Tigres es campeón sobre rayados o sea ¿cómo lo celebras? ¿con quién estabas? yo estaba con mi esposa estaba en la casa no no muy feliz repitiendo una y otra vez y ah bueno algo que no te comenté eh desde el año 2000 que que era yo abonado pues eran épocas eran épocas muy difíciles ¿verdad? lo que ya todo lo que ya comentamos y yo al cartero que le César que le decimos que le digo yo Argemiro eh porque decía es que eres rayado y eres Argemiro y no sabía cómo se llamaba y le puse Argemiro y le dije cuando Tigres sea campeón voy a hacer una fiesta y te voy a invitar y yo te voy a atender y así fue 2011 2015 2015 2016 no pero 2017 sí entonces este así así acostumbramos una fiesta con puro una alguna reunión se llama Tigre Fiesta con puros tigres y él es el invitado principal que es chido y y sí así así festejamos gran detalle si bien tus redes sociales lo de las fiestas que va toda la banda con su playera de tigres que tenían por ahí una de recuerdo de Damián se toman fotos en la biblioteca pues debe ser toda una experiencia ponemos el juego me acordé porque ¿qué hacemos ese día? pues todas las canciones de tigres que hay muchas canciones de tigres y ponemos el juego y ponemos empieza todo el juego pero haz de cuenta que el último el segundo tiempo antes del penal pues todos estamos viendo otra vez el juego y todos festejamos y todos este parece que está ocurriendo otra vez eso eso pasa que chida la dinámica ha de ser este seguramente pues por ejemplo ahorita ya prácticamente se acaba una final y luego ya está en YouTube pasó con la de Chivas o sea ya estaba ahí completa para verla y y qué padre poder pues poder recordar ¿no? y vivirlo otra vez sí sí ahora sí que es la ventaja del 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 video que puedes estar eh recordando y luego hay tantos videos y tantos festejos y tanta gente que que ya da por un hecho que ya está festejando y de Chivas por ejemplo ¿verdad? entonces sí es impresionante este antes o te acordabas del partido o la repetición y ya se acabó ¿verdad? ya ya no había sí y eso es una gran diferencia y cuando Tigres pues no lo consideraban digamos tan popular o no le daban tanta importancia en los medios nacionales pues te esperabas a la jugada para que te pasaran un resumen chiquititito de que y si estabas en el baño o en la cocina o en algo te lo perdías ya ya eh eh aquella aquella bronca de Paco Sánchez con el Tech pues era verlo con Guillermo Martínez en la Deportemas o no sé cómo se llamaba y la repetían el domingo o el lunes y ya por eso ahora que la que la que apareció pues un montón de recuerdos ¿verdad? cosas muy muy padres este bueno siguiendo esta línea de tiempo de lo que hemos platicado eh pues pasa el de rayados y luego viene el campeonato contra León este como también ya con esta estructura de equipo Nahuel obviamente este haciendo gran labor ahí en esa final este que nos puedes compartir de esa y luego ya hablamos de la de la de Chivas impresionante Nahuel otra vez otra vez aquí y allá sobre todo allá imagínate ganas con un gol de Gignac toda la ruta y el cero cuelgas el cero allá que es bien difícil ya ves lo que ya ves lo que nos pasó en la Conca Champions o en la semifinal de hace tres torneos que la estaba bien la repetí hace hace poco porque saqué la jugada de David Ayala te acuerdas ese tiro que que hace David Ayala que con ese hubiéramos pasado a la final en la primera temporada del Piojo y a propósito de que David Ayala regresó de una lesión muy pesada que creo que es uno de los jugadores que más más futuro tienen Tigres por el tiro por el físico por el estilo por es un jugador que yo creo que va que no ha aparecido todavía por la lesión pero es de los que tienen más futuro bueno entonces León es muy difícil y Nahuel se portó en su papel de impresionante ¿verdad? impresionante que bueno que hablando de Nahuel más que bueno que se se tapa lo bueno que es con sus Nahueladas un error cada cuanto tiempo y sus y sus locuras pero eso a lo mejor eso ha hecho que no que esté con nosotros porque él él tendría él tiene condiciones para estar en cualquier equipo del mundo entonces a lo mejor eso y él se ha encontrado bien aquí pero es de los pocos futbolistas en la liga mexicana ya le dan no pero que ha tenido condiciones para estar en cualquier equipo del mundo y sin decir nombres para no no exagerar mejor pero gracias a la mejor a ese lado negativo que se le achaca eh ha estado con nosotros y tiene unas condiciones enormes no se diga el carácter entonces él saca digo la labor de todos pero él saca él saca la final claro de hecho este obviamente como dices sin demeritar a los demás o hacerlos menos pero en este espacio y lo que he visto en redes es que si la gente escoge a un jugador como el mejor de todos los tiempos o determinante por así decirlo pues ponen a Nahuel en primer lugar bueno pero el gol lo metió Gignac otra vez esa dupla esa dupla que que es muy difícil tener o sea y la hemos tenido afortunadamente Gignac hablando de Gignac yo ese 2014 yo seguía el Paris Saint Germain por por Cavani por Zlatan por Pastore pero el líder de la liga era el el olympic de Marsella el olympic de Marcelo Bielsa con Gignac de líder goleador entonces ahí yo viendo cada partido del Paris y veo los clásicos y empiezo a ver Gignac y Gignac y me traía más goles que Llatan y que Cavani por eso cuando empezaron a manejar que venía pues mucha gente no sabía quién era yo si sabía quién era y dije eso no va a pasar un jugador así no viene a ti no 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 viene a México o sea no pero él ya venía o sea una suerte fue que Bielsa llegara al equipo y que lo convenciera de que tenía que bajar de peso y eso él lo ha seguido manteniendo y eso lo hace seguir y seguir y seguir no sé hasta dónde o sea físicamente está está entero no para el contrato dos años a lo mejor dos años no sé decía él que le faltaban dos campeonatos con los Tigres ¿verdad? sí o sea pero lo te digo era de burro le dicen el gordo entonces es impresionante es impresionante los dos los dos y con un liderazgo de Guido Pizarro ¿verdad? apuntalados con eso más todo más a un Aquino ¿verdad? que como aparecen momentos claves ¿verdad? claro desgraciadamente no está Guayala que para mí Guayala pues bueno vamos a comentarlo de mi equipo ideal de Tigres pero Guayala fue un jugador muy importante claro entonces eso fue 2019 viene la era de Miguel Herrera que 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 te digo le falta control lo que decías de tener a alguien ahí detrás ¿no? ya digo yo y ha tenido todo ha tenido la selección ha tenido un equipo como Tigres este ha tenido todo pero no no tiene control y bueno pues promedia en tres temporadas promedia 30 puntos este dos semifinales esa del Atlas impresionante de Tigres eso es Tigres ¿verdad? pero la de Leones fue la más cercana eh y bueno pues llegamos a esta temporada que 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 es bien importante porque casi que ya se estaba quemando la la generación ¿verdad? ya se estaba ya ya se había acabado ¿verdad? que decíamos es que ellos no se pueden ir así o sea como pensando en que si hubiera un bache más prolongado ¿no? si y que y que y pasa lo digo coca y el chima pues no 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 puede y no no espíritu santo y pues empiezan a barajar nombres y bueno vienes y voles por mientras y bueno pues el beneficio de la duda y y pues lo que logra es 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 muy muy meritorio yo creo que fuentes tiene mucho que ver yo creo que Miguel Miguel de Jesús fuentes tiene mucho que ver pero pues él es el líder y él es el bueno y si y si fuentes es el que el que logra esto y logra el otro pues bueno él lo trae ¿verdad? él tiene el 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 valor de de que él pone a fuentes a que hable al grupo porque se escucha aparte de Nahuel y todo o sea es su valor traerlo ahí ¿verdad? y si y si no se equivoca como le pasó en Torreón pues ahí se volve para rato y y fue ídolo pues él fue aquí ídolo ¿verdad? recuerdo y tienes un video en tus redes de en un programa con Hernández Junior ¿no? que está toda la gente que se quede que se quede a segunda edición ¿verdad? y se quedó obviamente ganando un dinero real pero se quedó Ubali no se quedó ajá el Chepo de la Torre no se quedó Bucetich no se quedó todos los demás sí y él pues le sobraban este ofertas ¿verdad? sí y sí sí lo hizo y sí se quedó te diría de que como de historia de libro pues ya hay varios libros entre ellos este sí pero cómo siguen escribiendo cosas que dices es que esto tiene que estar documentado como lo estás haciendo o una serie o una película no sé qué vaya a pasar en el futuro con esto de la inteligencia artificial no sé en algún momento se puedan replicar las jugadas que tienes guardadas en como en una tecnología así como que hacerlas con mejor calidad porque ya ves que sí tienen sus detalles de calidad del video y eso pero pues ojalá nos toque ver algo así sí el otro día busqué porque eso creo tener el control y el orden porque pues son demasiados son demasiados videos y demasiado y está por temporada y por juego pero se me había perdido un programa de Hernández del sabor del fútbol donde había presentado la camisa de Mantegaza la rota la rota y no lo no lo encontraba total ya lo encontré pues pero es tiempo ¿verdad? lo encontré pero está en blanco y negro pues el VHS así se ve pero para mí es valiosísimo o sea no me importa no me importa pero salió en blanco y negro o sea ya se ve en blanco y negro ¿por qué? no lo sé yo me acuerdo que era en color y todo no importa lo que vale es el video y lo que representa ¿verdad? sí entonces ahí dicen no es que ese partido le ganamos a Cruz Azul no no le ganaron o sea fue un empate te digo es la falta de rigor y y y y cuando lo publiqué pues publico y publico la foto donde el cornero corre y donde y luego recurrimos al porvenir que es una buena fuente y muy buena fuente y y el material del video y todo y y los comentarios de Batoclet y y bueno este se hizo y luego salió que Eric había comprado la playera ¿verdad? sí y luego vendió la colección o sea ahorita el status es que subió un video diciendo que vendió toda su colección de las de época sí de hecho le acabo de escribir porque habíamos quedado hoy de es que yo quiero ver esa camisa ¿verdad? entonces no sé no sé si se va a poder pero esa camisa es es muy importante que luego la cosieron ¿verdad? esta camisa cuando la presentan en el video está rota ¿por qué está rota? porque cornero lo jaló a mantegaza a él no le dio un corazón lo jaló y la camisa viene rota de aquí ya ya en el libro sale en el libro grande el libro amarillo en la en la primera hoja tiene la foto pero viene cocida y bueno yo ah cuando cuando publiqué el video yo no sabía que Eric lo tenía y yo yo le puse a ese video envidia de la buena o algo así porque digo yo considero no envidiar cosas no envidio pero si envidio el que posee esa camisa y nada sale que Eric la tiene ¿verdad? y él no sabía la historia ajá si fue fue muy muy valiosa total este pues ese es el documento nos nos estábamos con el 2020 y llega a la época actual y pues bueno un campeonato a lo mejor que no esperábamos pero hay una sección donde yo publico varias cosas bueno yo le llamo el oro de los tigres haciendo alusión al cuento de Borges y haciendo alusión a la colección de poesía de la uni y todo el oro de los tigres pero para mí el oro de los tigres es todo lo que implica esta esta franquicia este este equipo este círculo virtuoso que es tigres porque el estadio está lleno y hay 30 mil abonados en espera y venden camisas y valen 2 mil 600 pesos y ahora que estuve en Coahuila veo gente con veo gente con camisa de tigres y en Puebla vi gente con camisa de tigres entonces es un fenómeno y no se diga en Estados Unidos es un fenómeno que ya lo están dimensionando pero hay que reconocer la labor de sinergia deportiva porque después de 27 años Tigres es tan dominante como era en primera A Tigres tiene un plantel tan fuerte y tan superior como era en primera A pero ahora en primera división y solo hay dos equipos del nivel de tigres verdad que es tigres B y tigres femenil no te creas este América y Monterrey es lo único no hay más o sea ya ya está posicionado en ese en ese nivel ya sería un error que lo perdieran pero ya se encuentra después de 27 años logró logró sinergia que Tigres sea en primera división lo que fue en primera eso es 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 plausible es es de reconocerse y y es de que no lo pierden claro no no necesitamos otro estadio pero creo que ya es necesario esto creo que Tigres necesita otro estadio este estadio tiene tiene todo tiene alma tiene todo pero pues ya ya es insuficiente o sea hay o hay o o habemos demasiada gente que ya no ya no cabe ya no ya no tienes ya no tiene lugar yo tuve abono más de 20 años y no lo tengo y pues ya no tienes lugar y te digo la lista era de 15 y ya es de 30 mil gente esperando tener abono 40 mil más 30 son 70 mil más y boletos caros claro y que te implica eso que te implicaría ese ingreso y esos derechos de televisión que es de los equipos que más cobra por derechos de televisión pues que te implica seguir teniendo figuras verdad entonces la base de esos tres jugadores Nahuel Guido Pizarro y Gignac con los jóvenes que están trayendo más que voltees a ver a la cantera que no que la descuidaste durante más de 10 años creo que es un momento muy interesante en la historia de Tigres claro como dices ya con un cierto nivel de que pues ya después de esa vara en donde está ya no hay para abajo ya sería sería un error tremendo volver a a las épocas oscuras ¿verdad? el obscurantismo que vivimos ya sería sería perder todo ¿verdad? claro no pueden soltar eso sí muy bien ya para acercarnos al cierre del episodio que te agradezco mucho el tiempo siempre le hago preguntas así muy concretas a los invitados este y me gustaría hacértelas a ti la primera siempre les pregunto el 2011 pues ya ya nos contaste un poco la otra es la siguiente es ¿cuál es tu jersey favorito de Tigres? ¿lo tengas o no lo tengas? no sé si sea la versión esa del del que estaba roto o ¿cuál puedes escoger como tu favorito? a mí en general me gusta la camisa azul tal vez una de mis favoritas es es la la azul de la 75 76 de la U grandota con el cuello amarillo con vivos azules tal vez esa la azul a mí lo azul me encanta el blanco aunque está muy bonito el que sacaron a mí no me gusta el blanco o sea no no me gustó mucho el color negro pero no mucho que ver con Tigres yo me quedo con esa azul me quedo con la azul de la 86 87 un de tele europea así que de brillos unas columnas brillosas esa de mi lock que regresó ese azul la azul como la rota pero la la versión azul que usan en el azteca este contra el américa con el 10 de mantegaza verdad si la yo la yo voy por la azul siempre va a ser la azul el azul total muy bien obviamente el amarillo nos identifica y me encanta y todo pero a mí lo personal el jersey azul y no sé si tenga azules no sé cuántos azules tenga pero el nuevo es hermoso se veía como elegante no el azul así sobrio oscuro a mí me yo voy yo me quedo con ese que a lo mejor no tengo azules pero este bueno si si tengo una con el 5 del cacharevalo si que que una vez lo una vez lo saludé y tengo una foto con él en el estadio este el azul cualquier cualquier azul pero ese del del 75 76 y tengo en la memoria a Washington Oliveira el 86 87 tal vez son los son los más bonitos para mí si te habla Tigres y te dice José Luis vamos a poner un letrero en el estadio y lo va a ver cualquier persona que entre al estadio el uni o el otro y te encargan la frase que pondrías pues este por ejemplo en el universitario la frase de mi logra este porque decía él porque este estadio tiene alma que que yo voy por la la moción de un primo mío Jesús Vela que dice que el estadio se debería llamar Carlos Miloc creo que sí con sus defectos como todos los tenemos pero el estadio universitario se debería llamar Carlos Miloc Pelache entonces este porque este estadio tiene alma es que eso el tener alma abarca todo sí que es una persona sin alma bueno que es un estadio sin alma pues un estadio frío un estadio pasivo claro entonces el conocemos algunos no sé el universitario tiene alma y eso eso abarca todo si has visitado la tienda de Tigres o la has visto en línea que artículo no hay que te gustaría que se vendiera yo creo que hay yo creo como muchos equipos europeos que debería haber toda una línea aparte de lo oficial como esta camisa que sacaron la de la U que artículo en particular no sé este yo creo que yo creo que han crecido en la oferta y tal vez la tienda del estadio debería ser más grande está bien todas las que tienen pero creo que en sí la tienda debería ser debería ser más grande más libros más libros hay muchos libros muchos libros en este está el libro este está el libro de mi amigo Héctor Leal sobre Barbadillo es y hay otros que voy a comentar pronto que ando haciendo ando investigando sobre algunos ex futbolistas de Tigres que tienen su libro creo que libros libros videos creo que por ahí bueno a lo mejor los videos ya son cosas del pasado ya nadie compre un video a lo mejor pero no sé no sé creo que yo solo haría que la tienda del estadio que a lo mejor implica otro estadio con otras instalaciones la tienda debería ser enorme monstruosa pocas palabras muy bien quería consultar contigo tu once ideal de Tigres de todos los tiempos gracias por favor bueno pues obviamente mucho tiempo mi portero ideal fue Pilar Reyes por su carácter Siboldi pues también pero pues era Pilar mi portero ya es Nahuel Guzmán es el mejor portero en la historia de Tigres lo ponemos en la banca ideal sí bueno sea Pilar sí pero Nahuel es uno de los jugadores más importantes en la historia de Tigres yo de lateral derecho para mí sería Jorge García por lo por lo que jugaba con Tomás Boyo Barradillo Batocleti de capitán obviamente Hugo Ayala Hugo Ayala y Batocleti serían una combinación perfecta fuerza entrega técnica de Hugo Ayala este altura este esas barridas quirúrgicas esa precisión te digo algún día haré un video de puro de puras jugadas de Hugo Ayala lateral izquierdo Alejandro izquierdo era durísimo dicen era durísimo en la marca acaba de fallecer este desgraciadamente y era durísimo y tenía una jugada patentada que era la cuchara que era una barrida donde donde jalaba aquellos duelos con Mullante aquellos duelos con Nilo Acuña Alejandro Izquierdo y aparte segunda división primer campeón de copa campeón de liga y luego mucha gente no sabe pero estuvo fuera dos años por lesión y por contrato y por lo que tú quieras y regresa para la 81-82 no regresó a la 80-81 y en la 81-82 vuelve a ser campeón entonces un jugador para mí muy importante luego en la contención pues no hay otro que Carlos Muñoz ¿verdad? eh el internacional el pierna fuerte el decía Pepe Chegoyen que jugaba como uruguayo Carlos Muñoz solo eh Lucas Lobos yo pondría Lucas Lobos por la derecha a Tomás Boy con un enganche natural y Walter Gaitán por la izquierda 4-4-2 y arriba Jerónimo Barbadillo y obviamente Gignac eso eso sería ese sería mi equipo ideal de locura de toda de toda la historia definitivo muy bien eh si tienes la oportunidad de invitar a alguien a tu estudio a ver y nada más le puedes poner un video de todos los que tienes ¿cuál le pone? pues yo creo que el más adelantado el más el que le dediqué más tiempo y todo esos son los goles de Walter Gaitán o sea a él o a cualquiera yo le pondría ese ese video con más de 80 goles de Gaitán por ahí por ahí tengo un gol que me faltaba contra Tecos pero adicional pero ese video es de lo más completo es es impresionante me lo imaginé acá de que siéntate este ponte cómodo y vas a ver un poco de magia con música clásica una onda así en la presentación del video puse puse algo así y en la en la portada del video este y y luego va por orden todos los goles todos los goles ese ese yo creo que es el el mejor video que he hecho y y te digo pues ya sería luego hay muchos muchos trabajos pendientes pero ese es el el máximo super bien y ya como cierre el episodio en qué resumes o qué aprendizajes te ha dejado todo esto de ser tigre todo esto de documentar de compartirlo con tu familia de tus amigos eh que te deja todo esto para despedir el episodio pues no sé no no como que no es algo que busques sino simplemente la la pasión y el gusto te lleva algo y pues lo de los videos pues es mucho mucho tiempo mucho gasto mucho mucha dedicación mucho orden a veces pasa el tiempo y como por ejemplo ahora los tengo ahí en sky y tengo varios partidos y pues no los he grabado entonces tienes que sentarte a dedicarle tiempo y a a revisarlos o a veces los grabo y no les pongo nombre y luego tienes que ponerte a revisar qué es cada uno y qué fecha fue y eh pero pues me siento muy contento de al momento de querer ver lo que yo quiera lo voy a ver del equipo que me apasiona este entonces eh no ha sido no ha sido una elección ha sido un gusto ha sido un placer ha sido una pasión y las las pasiones son así este eh trato en la vida de ser lo más objetivo posible pero en el tema tigres pues no no hay mucha objetividad ahí sí se pierde mucho los colores pues te te llaman toda la vida toda la vida yo creo que mucha gente que me conoce si escucha hablar de tigres pues a lo mejor piensa un poquito en mí con ganas eso así es excelente eh ya por último dónde te encuentran la gente en redes compártenos la página donde suben los videos o dónde te pueden sí pues bueno está en mi facebook José Luis Barbosa y tengo otro uno que yo le llamo a veces lo descuido pero le llamo mi página se llama tigres UANL y los colores que arrebatan eso de los colores que arrebatan era una frase que que en la FB tenía Hernández yo no era un programa y dentro de los eslogan que manejaba era ese los tigres los colores que arrebatan y otro cerraba con no sé qué no sé cuánto y entre tanto vístete de tigre algo así entonces eh se llama tigres UANL y los colores que arrebatan que los videos que he hecho van con ese con esa marca de agua súper bien pues muchas gracias por tu tiempo por todo lo que nos compartiste y este los esperamos a todos en el próximo episodio muchas gracias por llegar hasta hasta el final gracias y a la orden gracias 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 por ver el video.